Estamos en 4 añitos, iniciando en 4 añitos. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este es el área de iniciar. 4, 5, 1, 3, 2, 3,1, 1, 2, 1... Gracias. A continuación, ¿cuándoso cuadros? ¿ Creationus? Ahí está Tiaguito, ahí coordinando con su Miss. Tiago, ven Tiago, tu amiguita, ven. Saluda a Len, ¿cómo te llamas? Soy Tiago, por eso te pegue. Ya se van a conocer ya, ya se van a conocer ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez, no, 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 no. No te preocupes, todo ese mes daño un restanguito, nada, yo lo voy a asominar. Por favor, la cosa. A ver, ¿qué más? ¿Demos un montón? Sí, sí. Sí. Se quedó Tiaguito aquí. Qué sentimientos. ¿Se se siente? Sí, sí. ¡Ahí está mi chaguita! ¡Fue, no está mi chaguita! ¡Ahí está mi chaguita! ¡Ahí está mi chaguita! ¿Cuáles son las que le hemos montado? ¿Ah? ¿Hemos montado una rayita? ¿Esto está fruta? ¿Cuántas rayitas? ¿Cuántas rayitas? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quieren hacer viernes? ¡Ahí ya! pero que yo he traído ¡Esta continuación fue por él! ¡Se aprovechó los dos días! ¡Ustedes están cansados de ponerle un列co! Pude comprar un tarío y todo Porque no me encanta ponerle un fútbol Mezón Mezón al otro niño, ve En otras están llorando Pero menos que el chaguita se queda contento Tranquilo. Es bueno, es normal, ¿no? El primer día de clase. Oye, está llorando. Esa parte está más tranquila. ¿No está llorando? No está llorando. Ahí está, aquí, ahí está. ¿Ya sabe qué es? ¿Y sí? ¿Sí?